Hola mis cipulos de youtube, hoy estamos en un nuevo unboxing, hoy estamos en un unboxing de chokis Ah y por cierto tenemos una invitada que vino que, bueno ella les prometió que iba a grabar con nosotros, como te llamas? Jimena Aquí esta con nosotros, no creo que hable mucho, a ver que comentarios hace y bueno comencemos Son choco chokis las que tienen chocolate abajo, comenzamos por la parte de afuera como siempre, postura roja, todo rojo, chokis, una galleta mordida, que tal quien la mordio? Quien sabe, no nos ponen la imagen completa, no quieren gastar su tinta, así no, mordida, dice galleta con chispa sabor a chocolate Las porciones lo que más nos interesa, no se alcanzan a ver, ustedes compran la suya Compran las suyas y ahí ven, no, grasas saturadas 67%, otras grasas 11%, azucar totales 67%, sodio 14%, mucha grasa Mucho diabético, mucho diabético, mucho diabético, lo que provoca la galleta Y el código de barra Codigo de barra, y quien sabe que es esto, no? Una biblia Vamos por adentro, no? Vamos por adentro, a ver, vamos a destaparla Vamos a destaparla, si? No mamá, esta bien rota Está bien rota Mira, mira Que opinas de esto, Jimena? Pineda Que opinas? De que están rotas? Nos estan estafando o no? Si, nos estan estafando muy mal Miren, miren, miren Arran, 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 arran Y que? No mamá, no Todas eh, todas No mamá Miren esta, miren Miren, miren Es lo que nos están estafando Mira, puro polvo eso que? Puro polvo Eso que a ver Aplasta una Jimena Y pues ese es el producto que nos vende Es que, Gamesa, vean Y no, no le estamos haciendo publicidad No le estamos haciendo publicidad, si no le hicieramos publicidad Nos pagaran, a ver, nos vamos a comer Miren, esto está amarrado de chocolate, si quieren lo echan bien Está rica, pero Mal producto, ¿no? No lo compren Miren, todos se embarran nomás Nos engañan Nos están engañando Es una estafa, es una estafa igual Es una estafa, igual que los chetos Si, una estafa, solo lo que comen ustedes ahorita Fuera estafa, una estafa Estafando Eso sería todo, no olviden suscribirse Darle like, comentar Eso sería todo Adiós Eso sería todo, no olviden suscribirse Eso sería todo No olviden suscribirse No olviden suscribirse